La maternidad para mí es uno de los dones que Dios puso en las mujeres. Es la realización de toda mujer. No importa si es que el don de ser madre es dentro del matrimonio, fuera del matrimonio. Es hecho completamente diferente en cualquiera de las circunstancias, pero no por eso deja de ser igual también. Es una controversia porque cuando uno se casa, pienso yo al menos que el 90% de las mujeres, nos casamos con la idea de hacer un hogar. Y como dice el dicho, no, hogar sin niños es jardín sin flores. En cuanto al embarazo mismo, yo toda la vida trabajé y obviamente seguí trabajando y sigo trabajando. Entonces, la diferencia, el primero con una ilusión terrible, el segundo con una sorpresa. Una sorpresa, enseguida ya nos viene el segundo, pero bueno, qué lindo. Y sobre todo saber que fue varón. Entonces, ya se completó la dicha, la felicidad de tener la parejita. Cada embarazo tiene unos recuerdos diferentes. Por ejemplo, en el primero que me vino mi hija tan prontito, apenas me casé, me embaracé. Entonces, era el ajetreo de la novatada. Claro que atrás estaba mi mamá, pero yo seguía trabajando y todo eso. No vino en la fecha que le esperábamos, sino que se me adelantó un poco. Entonces, yo no tenía siquiera los pañales. En esa época no se compraba los pañales. Ahora puedes ir ahí a comprar, ¿no? Pues ahí se los hacía, se los cortaba, se los confeccionaba y todo con los debidos adornos. Sí, me habría gustado. Inclusive, algún día, ya cuando estaba con mis tres hijos, un día le dije a mi marido, les voy a hacer una broma. Y a mis hijos estaban en la universidad. Y les digo, les cuento que van a tener un hermanito. ¡Ay, ellos felices! Después digo, no, es mentira. ¡Ay, mami, qué mala que eres! Dolorosa. Porque experiencias lindas, todos los días. Pero mi experiencia dolorosa, ¿no? Que no le deseo a nadie, a nadie en el mundo. Es el desprendimiento. El desprendimiento que sufrimos con mi hija, que se me fue, se me fue al cielo una semana antes de cumplir 16 años. Le dio leucemia y... Bueno, llega un momento en que no puedes luchar con Dios, ¿no? Sino entregarle, nada más. Entonces eso fue... Nos cambió la vida. Nos cambió la vida. Pero también... Tengo la certeza, y como yo digo, ¿no? Muchas madres y muchos padres, y qué lindo. Se jactan y dicen, mi hijo está estudiando en la universidad de Harvard. Mi hijo está estudiando, sacando el masterado en Europa, en Suiza, esto, esto, otro. Qué lindo, qué maravilla. Pero yo me lleno la boca diciendo, mi hija está viviendo en el cielo. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.